Nosotros hemos recibido denuncias, por ejemplo en Cartago, de gente que almacena combustible en el patio para ser distribuido, incluso en horas de la madrugada, a taxistas, a piratas, a quien quiera hacer ese tipo de transacciones, a camiones incluso, en un patio de una casa que pone en riesgo a toda esa comunidad, no solamente al ambiente, porque obviamente se pueden estar produciendo derrames o situaciones de ese tipo que contaminan los suelos y el agua, pero el tema de seguridad está ahí. Los expertos, y no tanto como expertise, sino como instalaciones adecuadas para el manejo de este tipo de combustibles, son las estaciones de servicio. Usted no recordará o recordará algún accidente o incidente que haya ocurrido, por decir algo, el año pasado en una estación de servicio. Se quemó la estación de servicio, por decir algo. No creo que lo tenga en mente porque no ha sucedido. Probablemente el incidente lamentable y más recordado es lo que pasó en Iscazú, que fue allá por el año 2005, por ahí, y fue por una situación, un mal manejo que hizo una persona de acuerdo de una operación de reparación, no tanto por si los sistemas o las alarmas funcionaron o no. O sea, las estaciones de servicio cuentan con instalaciones que garantizan esa seguridad a los consumidores de que si alguien impacta un dispensador, ese dispensador cuenta con válvulas, con sensores y bloqueos que permiten evitar una catástrofe. En el predio, ahí detrás de su casa, eso no se tiene y en cualquier momento se produce un incendio. ¡Gracias!